El Grupo de Teatro San Damián estrena este sábado 25 a las 21.30 en El Flotante del Puerto, una comedia para toda la familia con el título de Mañana Veremos, bajo la dirección de Viviana Amarilla. Esta pieza teatral del poeta y dramaturgo uruguayo Gonzalo Hernández San Jorge es una historia que viaja por la filosofía y la ironía, pero con mucho humor. Pensamientos idealistas y realistas se enfrentarán con un final inesperado. Sábado 25 y viernes 31 de agosto serán las dos únicas presentaciones.